La gente de Aurora, el equipo descendido, en las últimas horas el señor Bernardo Pavicic mandó y lanzó una conferencia de prensa pidiendo y solicitando apoyo de las empresas privadas, de las empresas públicas y que se acerquen sobre todo para ser patrocinadores y también intentando invertir en el equipo del pueblo. Sabemos que Lincha es exigente, que Lincha quiere tener los mejores en su equipo pero no es el caso de una Aurora que entre comillas está pasando un momento crítico económicamente estamos pensando de otra forma, estamos pensando institucionalmente estamos pensando en que Lincha se sume para eso mismo disponí también de las camas que hemos hecho este formulario es un formulario que ya está listo, es el formulario de la Aurora por siempre donde es un formulario que va a tener muchos derechos a la Aurora como también obligaciones de un pago mensual mínimo que es un pago voluntario desde diez a lo que quiera el hincha Aurora y con muy buen resultado, estamos hablando que hay más de 160 hinchas que ya se han sumado a esta campaña, hinchas que creen en este proyecto hinchas que saben que sus recursos van a ser bien manejados y estoy seguro que como van las cosas y Dios mediante llegar el 27 de mayo con los 5 mil socios aportantes que nos permitan pues tener una planilla realmente fácil de pagar y que el tema recaudaciones y escuelas y demás sean un plus de Aurora esperemos que le vaya muy bien a la gente de Aurora para pronto tenerlos en el seno liguero nuevamente porque claro, en Cochabamba no se van a ver más clásicos de otra manera gracias